No te equivoques, tu cuerpo sabe lo que quiere y necesita Está en tus manos descubrir con cual caricias Siento tu cuerpo ardiente de pasión Con la almohada ha despertado tus mejores madrugadas Tú sabes bien donde tus sueños tienen alta No te equivoques engañando al corazón ¿En cuáles manos se ha encendido más tu cuerpo acariciado? Sin preguntarme si lo que haces es pecado Si ponen muros que limiten nuestro amor No te equivoques al elegir con quien dormir una y mil noches Ya pone fin a tus angustias y temores No te equivoques No te equivoques No te equivoques, tu cuerpo sabe lo que quiere y necesita Está en tus manos descubrir con cual caricias Siento tu cuerpo ardiente de pasión En cuáles manos se ha encendido más tu cuerpo acariciado Sin preguntarme si lo que haces es pecado Si pones muros que limiten nuestro amor No te equivoques al corazón No te equivoques al elegir con quien dormir una y mil noches Ya pone fin a tus angustias y temores No te equivoques 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 Lo que es lo que es lo que es